si bueno aquí vamos a dar una explicación sobre la pizza esta es una receta profesional que se usa a un nivel profesional pero también en la casa usando un horno como este que llega a 250 grados mínimo podemos obtener un buen resultado la pizza en sí es el plato más simple que hay en el mundo así también los ingredientes son los más simples tenemos agua arena de fuerza porque cuando nosotros estiramos la masa y formamos la pizza no se rompe entonces tiene que ser una arena de fuerza lavadura fresca es sal esos son los ingredientes de la pizza no hay otro secreto no hay otra cosa yo he visto hacer masa que le ponen adentro cualquier cosa le ponen aceite de oliva le ponen arco le ponen cualquier cosa pero simplemente esos son los ingredientes eso vamos a usar bueno la receta es un litro de agua tiene mejor usar una agua mineral sin cloro un kilo ocho cinto de harina de fuerza siete gramos de levadura fresca e 50 gramos de sal bien empezamos primero por el agua así que tenemos un cuenco entonces tenemos un poco de agua le echamos la levadura así con la mano hacemos hacemos que la levadura se disuelva la agua en verano cuando hace mucho calor puede ser agua fría o si no generalmente agua de de mejor ambiente después de esto después de esto vamos echando un poquito la vino aquí le voy a decir que son 1,8 kg de la vino claramente nosotros podemos usar también si tenemos en casa una macchina una macchina para amasar también vamos a trabajar vamos a trabajar una macchina y aproximadamente tenemos que amasar la masa unos 10 minutos con la mano y después la masa necesita un tiempo de levado que son aproximadamente depende de la temperatura exterior son 2 horas calculando y más en verano le podemos poner menos levadura y en invierno con la temperatura fría le podemos poner un poquito más bueno aquí vamos amasando y algo muy importante algo muy importante algo muy importante con esta masa nosotros vamos a a tener cantidad para hacer como 15 piezas individuales de 1,8 kg cada uno la sal la ponemos a lo último así que porque nosotros sabemos que la sal se va a contacto con la levadura después la levadura no va a salir el mismo efecto con la levadura así que la última cosa que tenemos que poner es a este punto buscamos arriba la mesada con la mesada y seguimos amasando así es muy importante siempre medir la cantidad de harina la cantidad de agua la sal la levadura la sal tiene su importancia no solamente para darle gusto a la masa pero también para el levadura si nosotros amasamos sin sal vamos a necesitar otro tiempo de levadura no le vamos a dar a la masa los gases que necesita después en el horno para crecer cuando la cocinamos bueno cuando tenemos esta masa terminada lo que tenemos que hacer es cubrirla puede ser un cubo de plástico también tapado puede ser una bolsa de plástico con film con papel film lo importante es que no tiene que tomar corriente de agua porque si no la masa se pondría arriba seca ¿no? y cuando la vamos a estirar y cuando la vamos a estirar seguramente se puede romper bueno aquí tenemos la masa bastante poco como veis no tenemos que agregar líquido no tenemos que agregar harina si usamos la penda de los ingredientes bien pesados bien correctos bueno la masa así como la vemos entera la vamos a a tener una hora un descanso para que descanse y para calder un poco y después de ahí la vamos a dividir en pequeños bolos como esto esto tenemos un pezco de 200 gramos para que tenemos una pizza de 2 y 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